Bueno, a mí me gusta ver el Boca River por televisión. Es un partido distinto. Único. Vas con una expectativa que si viste antes un clásico de Rosalina, te parece que, bueno, hay que subirle un poquito la, ¿no? El Superclásico es uno de los espectáculos, lo había dicho la revista Times, uno de los 10 espectáculos que sí o sí hay que ir a ver alguna vez en la vida. Fui a ver a River en el Monumental y fue el día que se incendió la tribuna y desde ese día no fui nunca más. Me mandaron a cubrir, la verdad no recuerdo bien, era un Superclásico, pero no me preguntes mucho más porque no tenía la menor idea y entré corriendo y tiraba nombres de jugadores y ninguno me daba pelota porque no le invocaba ningún nombre. Pincha. Decirle pincha a uno de estudiantes, ¿no? Ahí está, al revés. ¿Está bien? Entonces, lobo a uno de gimnasia, es decir, de estudiantes, perdón. ¿Pueden editar esta parte? Hubo algo, un error, si le cobraron un penal o algo. Yo era muy chica, pero me acuerdo que gritó, ¡No! Y se paró, tiró la silla para atrás y rompió todo un ventanal que teníamos para la silla. Y ahí mi mamá, muy tranquila, dijo, ¡Bueno! A mi hermano y a mí, que éramos chicos, ¡Nos vamos a dormir! Dijo. Yo era chico y el comentarista había tenido un problema y me llamaron y me dijeron, ¡Vení! Me agarraron, me pusieron en el traje. Me acuerdo que fui con amigos al Monumental y yo tenía un jean con un cierre amarillo. Fui corriendo a la cancha, en la cancha de River. Llegué todos con los nervios al momento, porque era muy joven y todo, y finalmente se solucionó el problema y no me necesitaron. ¿Pas qué? Se pensaron que yo era un infiltrado de boca. Y ahí empezaron, ¡Este de boca! ¡Este de boca! Y me quisieron, me la quisieron dar. Superclásico es Beles Ferro, pero como Ferro ahora está abajo, no puedo tener más Superclásicos. Yo lo miraría porque le he hecho.